Vale, vamos a hablar del tema de subir personajes. Estamos en directo en Twitch, lo de hoy está siendo una completa locura, gracias por todo el apoyo que está viendo tanto en vídeos como en directos. De hecho, estamos en directo en Twitch y en YouTube, que mucha gente lo está viendo, lo que pasa que bueno, que el tema del chat está un poquito más complicado, pero hoy no venimos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo subir a los personajes. Ahora en la versión global, subir a los personajes es mucho más sencillo de lo que lo era en la versión JP, porque en la versión JP podías cometer errores, que esto es algo que le pasó a muchísima gente, ¿no? Pero básicamente lo que vamos a estar haciendo, vamos a ver un personaje de arriba a abajo y vamos a ver cómo podemos conseguir los materiales para subirlos de nivel y cómo hacerlo de forma eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Como estáis viendo por aquí, tenemos a mi querido Yami Seasonal, que es uno de los personajes que he podido conseguir en el reroll, junto con todos los que estáis viendo por aquí, y vamos a tomarlo a él de ejemplo, así que vamos al lío. Lo primero y lo más básico, subir de nivel. Para subir de nivel vamos a tener que utilizar estas potis y las nemobatatas, que es lo que estáis viendo por aquí. Bueno, esto realmente no sé qué es, pero bueno. Básicamente, estas potis que conseguiréis de lo que sería el bosque. El bosque vais a desafío, desafíos normales, experiencia de mago, y aquí iréis consiguiendo estos ítems, evidentemente, a mayor dificultad, pues mayor rareza de ítem y más recursos va a dar, más experiencia va a dar. Evidentemente, al principio, pues os podéis pasar cada vez dificultades más altas, y esto es lo más habitual de cualquier otro tipo de gacha, no hay ningún tipo de complicación. Más allá de eso, estas potis de experiencia las podéis conseguir de un montón de cosas. Las podéis conseguir de diarias, las podéis conseguir de historia, las podéis conseguir de eventos, las podéis conseguir de todos lados. Así que, no os preocupéis, al principio os van a faltar, pero es que al principio os va a faltar de todo, como en todos los juegos, es normal. Al principio es imposible que subas a todos tus personajes a los niveles más altos, porque los recursos son limitados. Más adelante tendrás una gran variedad de recursos que vas a poder utilizar en todos tus personajes y te sobrarán. Pero al principio, pues hay que pasarlo mal, es lo que es. Bueno, dejando claro el tema de lo que sería subir de nivel, vamos a hablar de subir de rango. Los personajes tienen cinco rarezas posibles, creo, porque no he contado antes de decirlo. R, SR, SSR, UR y LR. Soy un genio, literalmente cinco. Estas cinco rarezas, pues básicamente son rarezas a las que llegan literalmente todos los personajes. ¿Qué es lo que cambia? Su base. Es decir, un personaje R va a tener que pasar por R, SR, SSR, UR y LR. Mientras que un personaje de base SSR, como son por ejemplo los Seasonals, solo tendrán que subir a SSR y posteriormente, perdón, a UR y posteriormente a LR. Los level caps son, en este caso, level 60 sería el máximo para un personaje SSR. Luego, cuando le hagamos el siguiente level cap, es decir, subir de rango, podrá subir a nivel 80. Y finalmente, cuando lo subamos a LR, podrá subir a nivel 100, que sería el nivel máximo de los personajes. Pepe, pero que hace sin LR, es la rareza como legendaria, porque todos los personajes llegan a LR, sí. Más adelante, es probable que aparezca un personaje super LR o ultra LR, que, pues, bueno, llegue a nivel 120 y que sea super tocho. De momento, no existe. Así que, ya veremos en un futuro. Para subir de rango, ¿qué tenemos que hacer? Esto es lo que ha cambiado respecto a la versión JP. Como estáis viendo por aquí, para poder subir de rango a un personaje SSR, necesitamos estos dupes genéricos para completar el trébol. Es decir, para poder subir a un personaje SSR a UR, vamos a tener que gastar 4 dupes genéricos. ¿De dónde se consiguen estos dupes genéricos? De muchos sitios. Esto equivaldría a lo que serían los colgantes SSRs de, por ejemplo, Seven del DC y Grand Cross, ¿no? Estos dupes genéricos los vamos a poder conseguir de eventos, de recompensas de historia, de misiones diarias, de misiones semanales, de misiones mensuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y también de la afinidad, que es una de las cosas que hablaremos un poquito más adelante. Porque, por ejemplo, en el nivel 2 de todos los magos SSRs vais a poder conseguir uno de estos recursos, como estáis viendo por aquí, que podéis utilizar para subir el rango de vuestros magos. En el caso de que queráis subir un personaje SR en lugar de SSR, pues los dupes que necesitaréis son los dupes de SR, evidentemente, ¿no? Que son mucho más fáciles de conseguir, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de eso, con dupes de personajes podéis comprar en la tienda dupes genéricos. Que esto para más adelante os servirá muchísimo, porque como estaréis viendo por aquí, con dupes de SRs puedes comprar dupes genéricos de SSRs. Y con dupes de SRs puedes comprar dupes genéricos de SRs. Esto más adelante, como os van a sobrar, seguro que los acabaréis comprando prácticamente siempre. Insisto, esto sería lo equivalente a los colgantes, ¿no? Así que, nada, para poner el ejemplo, insisto, tenemos a Yami ya a nivel 60. Le damos a subir del rango, le damos las cuatro hojas del trébol, le damos a subir del rango, nos gastamos unos pocos de dineros. Y como estaréis viendo por aquí, omitimos esto, que nos da totalmente igual. Y ahora, lo más importante, ¿puedo subir a este personaje de rareza ahora mismo? No. ¿Por qué? Porque tiene que subir el vínculo hasta el nivel 4. Como estaréis viendo por aquí, nos vamos a ir directamente al vínculo para ir un poquito en orden. Y el vínculo va a tener que subir hasta nivel 4 para poder subirlo a OR. Como estáis viendo por aquí, a nivel 4 de Amistad el personaje podrá subir a OR. Y a nivel 10 de Amistad el personaje podrá subir a LR. Con lo cual, vamos a tener que jugar con el personaje para poder subir al personaje. ¿Dónde vamos a subir la afinidad? Muy, pero que muy sencillo. La afinidad, al igual que las potis se consiguen aquí, la afinidad se consigue en la patrulla de vínculo. En cualquiera de estas stages, la consecución de afinidad, lo que vais a conseguir de afinidad, va a ser mucho mayor que en cualquiera de otro tipo de contenido del juego. Aparte de eso, si compráis el pase, que esto es algo que ya he mencionado en el vídeo de... El pase no, perdón. Si compráis el login, que esto es algo que ya he mencionado en el vídeo de cosas que comprar, como estáis viendo, tienes un 15% extra de afinidad a la hora de utilizar a tus magos. Lo cual está bastante bien. Va a acelerar bastante la forma en la que subís la afinidad de vuestros magos. ¿Es necesario? No. ¿Lo haces más rápido? Sí, así que tenedlo en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la otra forma de subir la afinidad? Pues bueno, subiendo lo que sería la afinidad también de las ciudades, que esto es algo que haremos en otro videíto y tal, vamos a poder conseguir estos ítems. Estos ítems nos van a poder permitir subir la afinidad de un personaje simplemente haciéndole regalos. Como estáis viendo por aquí, le voy a dar dos de estos ítems a Yami para utilizarlo como ejemplo. Honestamente, no debería gastarlo, pero lo voy a gastar para utilizarlo como ejemplo. Y como estáis viendo por aquí, ya cumplo las condiciones para subir al mago a LR. Así que una vez esté hecho esto, le damos a promocionar, venimos aquí y subimos a Yami a UR. Perdón, que había dicho LR, ¿no? Una vez hayamos hecho esto, insisto, el cap de nivel de personaje pasa de 60 a 80 y posteriormente cuando lo hagamos con el LR pasará de 80 a 100. Así que ya está bien, ¿no? Dejamos esto de lado y pasamos con los siguientes apartados, ¿no? Vamos a ir de arriba a abajo para no dejarnos absolutamente nada. Las habilidades. Las habilidades se suben con estos ítems que estáis viendo por aquí. ¿De dónde conseguimos estos ítems? También de logros, misiones avanzadas, misiones mensuales, etc. Y también uno de los modos del cual principalmente vamos a sacar este recurso es de los desafíos de tiempo limitado. De estos desafíos vamos a poder sacar bastantes y finalmente de estos de aquí, los desafíos normales, salón de las ilusiones. De estos desafíos, como estaréis viendo por aquí, podremos conseguir esos ítems para subir las habilidades de nuestros personajes. Estos recursos son bastante limitados, con lo cual os recomiendo que al principio solo lo gastéis en los personajes que más vayáis a utilizar. Es decir, en los seasonals, en personajes que estén en vuestros equipos de PvP, etc. Estos recursos sí que son muy limitados. Así que cuidado con dónde los gastáis. De verdad, cuesta bastante conseguir estos recursos. Bastante más que las gemas. No estoy de broma, ¿eh? Bastante más que las gemas, este tipo de recursos. Así que ahí tendríamos que subir la habilidad de nuestros personajes. Y esto lo que hace, por norma general, es mejorar sus multiplicadores. Por ejemplo, como estáis viendo por aquí, el multiplicador de esta habilidad es de 100% de ataque y 100% de ataque mágico. Es decir, esto lo que haría sería, a la hora de aplicar el daño, aplicaría un 100% de su ataque y un 100% de su ataque mágico. Que esto lo podemos ver en sus estadísticas, como estáis viendo por aquí. Y lo subimos, pasaríamos de un 100 a un 105 de ataque y 105 de ataque mágico. Y conforme lo vayamos subiendo, sería hasta un 20% más, como estáis viendo por aquí, ¿no? Así que esto lo conseguiremos gracias a estos materiales, que insisto, son bastante escasos. Así que mucho cuidado con cómo gastarlos. El tema del equipamiento es algo muy extenso, de lo cual hablaremos mucho más en profundidad en otro vídeo. Así que no lo voy a hablar aquí. Pero evidentemente, pues bueno, el equipamiento es lo más importante del juego. Cuando un personaje llega a SSR y le hacéis el promoter, es cuando desbloquea todo su slot posible de equipamientos. Es decir, el equipamiento se va a poder poner en esta cajita que estáis viendo por aquí, y el límite está en el espacio que tengáis. Vais a tener que poner piezas, dependiendo de vuestro interés, vais a tener que ir poniendo piezas en el equipamiento, poniéndolo como si fuese un Tetris. Tened esto en cuenta, porque para más adelante será importante, ¿no? Pero insisto, esto hablaremos en un videíto. El apartado de mejora. Este es el sistema de dupes. El sistema de dupes, evidentemente, se desbloquea con dupes del propio personaje, que los conseguiréis en Summons, o dupes genéricos, que los conseguiréis en eventos, misiones especiales, y también en las misiones avanzadas. Una vez cada 20 días conseguiréis un dupe genérico de personaje. Esto es Goz. Es literalmente Goz. Con el tiempo podéis subir full dupes a cualquier personaje que queráis. Y que esto es realmente increíble. Dicho esto, dejaríamos de hablar del tema de los dupes. Simplemente mencionar que los dupes te dan estadísticas, como estáis viendo por aquí. Pero aparte de eso, te darían a nivel 2 una pasiva, y a nivel 5, es decir, con 5 dupes, te darían esa pasiva, pero mejorada. Que como estáis viendo por aquí, la primera pasiva es más 10% de daño infligido, y la siguiente pasiva sería más 10% de daño infligido, y al comienzo de un turno te da un orbe de habilidad. Entonces, pues bueno, evidentemente, esto por cierto está busteado respecto a lo que tuvimos en JP y en Canadá. Este personaje está mejorado, así que hay que tenerlo en cuenta. Tema de talentos. También es algo bastante denso, y algo que desbloquearemos más adelante, con lo cual lo desarrollaré en otro videíto. Pero básicamente lo que hace es desbloquearte mini pasivas, que cuando las tengas absolutamente todas, desbloqueas otra pasiva extra, la cual es customizable. Esto insisto, todo esto, tema de equipamiento, tema de talentos, creo que es algo que es mucho más interesante hablar en futuros vídeos, porque al ser bastante más denso, creo que merece más la pena dedicarle más tiempo. Así que lo dejamos por ahí. El tema del vínculo, como os he mencionado, muy sencillo, lo subimos jugando con el personaje, sobre todo en esas stages, y también con regalitos. Y lo último es el tema de los trajes, así que aquí no hay mucho más que hacer. Los trajes, todos los personajes tienen trajes, que se consiguen con afinidad, menos los seasoners, que ya de por sí tienen su propio traje, así que no cuentan. Así que hasta aquí el videíto de cómo subir a tus personajes. Es muy pero muy sencillo. Espero que os haya gustado. Ya no hay drama de, no, es que he gastado los dupes del personaje que los tenía que utilizar para subirlos, en otra cosa. Ya ese miedo no está, porque ese fallo que tenía la versión japonesa, como estábamos jugando la versión global, ya no tenemos el problema. Así que espero que os haya gustado el videíto. Si te ha gustado, no olvides darle un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido de Black Clover Mobile. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao. ¡Suscríbete al canal!